La obra que estamos contemplando en esta galería de la exhibición se titula Ondas Paradas de Probabilidad, Libro de Reyes. Fue concebida por Mira Schendel en 1969 para su participación en la Bienal de Sao Paulo aquel año. Y está constituida por 20.000 hilos de nylon que cuelgan desde el techo hasta el piso, constituyendo una forma geométrica casi invisible o apenas visible entre la opacidad y la transparencia, la cual es acompañada por un texto que contiene una cita de la Biblia del Libro de Reyes que se refiere a la inaudibilidad de la voz de Dios, a la imposibilidad de escuchar la voz de Dios, al pequeño ruido que puede ser la voz de Dios. Mira Schendel fue una persona formada como católica que luego se convirtió en una persona agnóstica y en los años 60 estuvo muy vinculada a la teología de la liberación y a las luchas políticas que quienes seguían la teología de la liberación emprendían por aquellos momentos. Esta es una obra que definitivamente establece una relación entre la noción de voz, una noción de voz como voz absoluta e inaudible, y la idea de líneas, las formas lineales, lo puramente visible y por lo tanto es una pieza central dentro de esta exhibición que tiene como foco fundamental la vinculación del lenguaje y de las líneas del lenguaje y de las formas visuales por estos dos artistas, León Ferrari y Mira Schendel. Alrededor de esta importante instalación de Mira Schendel hemos incluido algunas de las obras más polémicas y provocativas realizadas por ambos artistas, entre otras por León Ferrari, las relecturas de la Biblia, donde a través de colajes eróticos, satíricos o violentos, León Ferrari cuestiona la teología judicativa, la teología del juicio y de la condenación de la Iglesia cristiana y católica, así como el juicio final de Miguel Ángel cubierto por excrementos de pájaros, que es una forma, digamos, exactamente opuesta a la de la transparencia para criticar también o para cuestionar o para elaborar en la obra de León Ferrari el problema o la ideología de lo absoluto, metafísico y teológico, que es ciertamente una de las líneas de continuidad en ambos artistas. ¡Gracias!